Módulo académico de aprendizaje, gestión de almacenamiento, unidad didáctica 1, conceptos generales de almacenamiento. En esta primera unidad, conceptos generales de almacenamiento reconocerá todo lo relacionado con la información y los conceptos básicos que se requieren para el entendimiento del funcionamiento y la importancia de los sistemas de almacenamiento en la logística de las organizaciones. Hoy en día, los almacenes, los centros de distribución y las plataformas de cross-docking son eslabones fundamentales en la cadena de abastecimiento y son grandes generadores de valor en la eficiencia en costos y nivel de servicio, que son los principales diferenciadores a la hora de prestarles servicios logísticos a los clientes. El identificar los actores, conocer los flujos, entender la manera de realizar la clasificación de las mercancías, identificar correctamente las partes que conforman un almacén, son algunos de los aprendizajes que tendrás en esta unidad. Así que bienvenidos al maravilloso Mundo Logístico.